Hola, buenos días, estamos aquí en la Mesa Redonda con Más Músculo y Vic, estamos con Zafra, con Spin y Ángel Calderón, bueno, muchas gracias por venir, bienvenidos a todos. Chicos, seguidores de Más Músculo, buenos días a todos y muchas gracias por hacernos compañía. Bueno, vamos a empezar primero con un feedback rápido, ¿vale? Bueno, empezamos con Zafra. ¿Entreno solo con compañero? ¿Compañero pero que no entrene? ¿Con música o sí? Siempre, siempre con música, siempre. ¿Por la mañana o por la tarde? Tarde, soy de tarde. ¿Peso libre o máquina? Máquina. ¿Pre-entreno o post? Los dos, ¿y si hay intra también? ¿Cardio sí o cardio no? Cardio no, paseo, solamente paseo, ritmo de paseo. ¿Competición o fuera de temporada? Sí, simple competición. ¿Bikinio o fitness? Antigua categoría de una, 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 una física diría yo casi. ¿Dorian o Kattler o Coleman? Dorian como culturista, Kattler como deportista, sin duda. ¿Ole school o nuevos métodos? Para mí no, no existe ni uno ni otro. Hacer las cosas bien, simplemente. ¿Pollo o ternera? Ternera. ¿Arroz blanco o integral? Integral. ¿Proteína o hidratos? Proteína. ¿Chitmeal sí o no? ¡Guau! No existe chitmeal, para mí no existe chitmeal. ¿Comida trampa preferida? Bueno, si no hay chitmeal, pero bueno. Chocolate y todo lo que se puede hacer con chocolate. ¿Un hobby? Mis perros. ¿Una inspiración? No soy momitómano, la verdad. Para mí no es inspiración todo aquel que desde su micromundo es capaz de mejorar y aportar. Por ejemplo, me puedo acordar de mis amigos de ADAPT, mis amigos de La Protectora de Vic, o de todas aquellas personas que destinan su tiempo libre a ayudar a los demás. Muy bien, ¿un libro? De Profundis, de Oscar Wilde. ¿Y una película? ¡Guau! Estás pegando fuerte, ¿eh? Bravehead. ¿Una canción? ¡Ah! Esa es más fácil. Me acompaña siempre antes de entrenar. November Rain, Guns N' Roses. Muy bien. ¿A qué tienes miedo? Si tienes miedo a algo, claro. ¡Guau! Sí, sí tengo miedo. A perder a mí, a mi gente de confianza. A perder a la gente de mi equipo. Bueno, por último, defínete con tres palabras. Esto es un poquito más fácil. Chicos, ahí casi me podéis ayudar vosotros. ¡Lanzo! Ah, determinado. Muy determinado. Pasional y excesivamente perfeccionista. Excesivamente perfeccionista. Mal rollo. Bueno, muchas gracias. Vamos con Sting ahora. Bueno, Fran. Bien. ¿Entreno solo con compañero? Todo en su momento, dependiendo del momento. ¿Con música o sin? Con música. ¿Por la mañana o por la tarde? Por la mañana. ¿Peso libre o máquina? Peso libre como base. ¿Pre-entreno o post-entreno? Pre-intra y post. Muy bien. ¿Cardio sí o no? Sí, por supuesto. ¿Competición o fuera de competición? Las dos fases son igual de importantes para mí. ¿Bikini o fitness? Aquí realmente creo que cada categoría tiene su función y creo que me quedaría con las dos, con las tres o con las cuatro. O sea, realmente cada una cumple su función y a nivel físico no tengo preferencia con ninguno. ¿Doria, Kastler o Coleman? Cada uno en su época. Muy bien. ¿Ole School o nuevos métodos? 50%. ¿Pollo o ternera? Todo dependiendo. Dependiendo de la fase, dependiendo del momento, pero diría que también 50%. ¿Arroz blanco o integral? Igualmente. ¿Proteína o hidratos? Lo mismo, dependiendo del momento, situación, dependiendo de la genética. Genial. ¿Chismil? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? Aunque tirando más por las cargas o los receptes. Muy bien. ¿Cuál es tu comida trampa preferida? Hamburguesas con patatas fritas. ¿Un hobby? El motor y la música. ¿Alguna inspiración? Cualquier persona que tenga el instinto de superación personal. Que se atreva a ir un poquito más allá y no se conforme con lo de siempre. ¿Algún libro? Todo lo que tenga que ver con nutrición deportiva, entrenamiento, todo lo que pueda hacer que yo evolucione como operador. Exactamente. Efectivamente. ¿Una película? Son muchas. Esto es como el tema de la música. Para mí no hay una película específica. Hay muchos géneros y muchas películas puntuales para cada momento. Entonces, bueno, no tengo preferencia. Perfecto. ¿Y alguna canción o igualmente? Igualmente. ¿Y a qué tienes miedo? ¿Miedo? Básicamente, pues eso. A la salud de las personas a las que quiero. A las personas a las que tengo un aprecio. Es básicamente el miedo. Y ahora la difícil. Defínete con tres palabras. No me gusta definirme. Me gusta que me definan. Bueno. Me parece genial. Muchas gracias. Y vamos con Ángel. Bueno, Ángel. ¿Entreno solo o con compañero? Con compañero. ¿Con música o sí? Sin música. De centro o más. Y aparte que pasar de compañero por la mañana o por la tarde. Por la tarde. ¿Peso libre o máquina? Peso libre. ¿Preentreno o post? Preentreno. ¿Cardio sí o no? Lo que me diga el preparador. Pero no suelo hacer. ¿Competición o fuera de competición? Competición. ¿Bikinia o fitness? Plardos. ¿Dorian, Koeppler o Coleman? Coleman. Ese que me ha marcado más. ¿All school o nuevos métodos? Nuevos métodos. ¿Pollo ternera? Las dos. ¿Arroz blanco integral? Integral. ¿Proteína o hidratos? Te diría las dos. Pero proteína. ¿Y cuál es tu comida otra en parte de comida? La paella valenciana. ¿Tienes algún hobby? ¿Un hobby? Salir con la bici, hacer lucha. ¿Y alguna aspiración? ¿Aspiración? Pues ganar todo lo que se me ponga. ¡Primiar! ¿Algún libro? Algún libro. Ángeles y demonios. ¿Alguna peli? El último moicano. ¿Y alguna canción? Me gustan muchas, pero no tengo una canción que me... ¿Que te marque? Sí. ¿Y tienes miedo a algo? No. Perfecto. No tengo miedo. Pues nada. Defínete con tres palabras. Deportista, muy centrado y constancia. Perfecto, Ángel. Muchas gracias. ¿Cómo afrontas psicológicamente las últimas semanas antes de una competición? Como hemos iniciado a hablar, es seguramente una de las... o la fase más bonita, más espectacular de toda la preparación. Si lanzamos en un periodo de 25-26 semanas, las seis últimas seguramente son las que yo personalmente necesito tener el convencimiento de haber llegado con el trabajo hecho a esas seis semanas, donde todos los procesos que hemos ido validando durante las anteriores semanas se han ido cumpliendo y eso nos presenta o nos hace llegar a esa fase más importante o esa fase más definitoria, con la tranquilidad de haber hecho todo lo que correspondía a nivel de entreno, a nivel de alimentación. Y creo que esa es una premisa muy importante para eliminar y retirar de ahí cualquier tensión que luego nos va a poder afectar de una manera no positiva al resultado final de la competición. Y creo que ese es el momento más importante también, más clave para abrazarnos a nuestro preparador. Y en ese aspecto creo que personalmente el atleta debe retirar o debe apartarse de emitir cualquier tipo de juicio, cualquier tipo de apreciación respecto a cómo va la preparación. Creo que desde ese punto solo nos lleva a generar tensión, solo nos lleva a generar dudas y ahí es cuando debemos apostar por la persona que nos ha acompañado durante todo el camino y él es el que debe decidir en todo momento cómo tiene que ir el retoque final a nivel de entrenamiento, cómo tiene que ir el retoque final a nivel de alimentación y ahí el atleta debe alejarse de todo eso y buscar un entorno de mucha calma, de mucha tranquilidad, no solo en una cuestión puramente de entrenamiento, sino incluso a nivel personal. Como digo, son momentos en los que emocionalmente estamos a flor de piel y todo aquello que no nos aporte paz, que no nos aporte equilibrio, creo que debemos intentar apartarlo de nuestra vida y enfocarnos de una manera muy plena. Y son las semanas que yo denomino más bonitas, más trascendentales, porque para mí existe un factor importantísimo que es cuando el trabajo físico ya está hecho, es pasar a ser conscientes de lo que va a suceder y para mí es muy importante buscar, igual que utilizamos fases del día para desarrollar nuestro entrenamiento, nuestras dos horas, dos horas y media de entrenamiento, buscar espacios durante el día donde vamos a proyectar mentalmente todo aquello que va a suceder. A mí me sirve muchísimo y es algo que me ha dado una fuerza y una tranquilidad y un gozo terrible, es el hecho de poder plantear, memorizar, intentar trasladar ese día de competición, desde que me voy a levantar hasta que voy a salir del escenario. Y ahí día tras día entreno, entreno el cómo voy a levantarme, cómo voy a asumilar esa carga, cómo voy a tintarme, cómo voy a estar en el backstage. Es más, voy a intentar mentalmente situar cómo quiero yo estar presente en el escenario. Es muy importante porque a veces chicos pasamos meses y meses y meses preparando la competición y después la competición es un suspiro. Son 5 o 10 minutos en la tarima y desaparece. A mí personalmente me ha ayudado mucho el ser consciente de exceso, de que son 15 minutos y decir, no, 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 ok, cómo voy a querer sentirme ese día. Yo voy a forzar a mi mente, a mi cuerpo, a mi corazón, a cómo voy a querer sentarme ese día de competición. Y en ese instante voy a intentar imaginar hasta el primer paso que voy a dar antes de subir al escenario en la tarima. ¿Cómo voy a llegar al escenario? ¿Cómo voy a presentarme? ¿Cuál va a ser mi enfoque? ¿Cuál va a ser la energía que voy a intentar proyectar? ¿Dónde van a estar las luces? ¿Dónde van a estar los jueces? ¿Dónde va a estar el público? ¿Qué quiero sentir? Porque ese es el momento que tenemos, esos 10 minutos, para dar lo mejor de nosotros. Y sobre todo, sobre todo tener esa consciencia de ser presentes y ser protagonistas de la competición. Para mí eso es algo muy, muy importante porque, insisto, al final luego es algo muy, muy fugaz. Y solo cobrando esa percepción, esa seguridad de que somos protagonistas de lo que está sucediendo, es como podemos brillar mejor en el escenario y, sobre todo, disfrutar de ese día por el que tanto, tanto, tanto hemos estado trabajando previamente. Para mí eso es un enfoque, insisto, que me ha ayudado muchísimo. Y especialmente en esta última temporada de competiciones ha marcado un antes y un después. en cómo lo he sentido, en cómo lo he vivido y en cómo lo he disfrutado. No sé vosotros, chicos. ¿Qué pensáis? Bueno, yo la verdad que básicamente lo concibo igual que Jordi, porque creo que es muy importante, sobre todo, llegar a esta última fase con la tranquilidad, sobre todo, de haber hecho bien tu trabajo. Por eso siempre, como bien comentaba, estar preparado 5 o 6 semanas de la interacción ayuda mucho, ayuda mucho a poder ser más objetivo y crear esa tranquilidad de que los deberes están bien hechos y de que realmente el trabajo ya está ahí y que solo queda disfrutar de ese gran momento, de esa última fase de la preparación, en la cual, pues bueno, como bien dice Jordi, hay que tratar de mentalizarse, hay que tratar de buscar también la ayuda de tu preparador en ese sentido, en dejarte guiar por él, en que tú estás tranquilo, estar confiado, en simplemente enfocarte en hacer tu trabajo tal como te lo indican. Para mí yo creo que es algo fundamental, creo que lo has explicado perfectamente. Sí, lo que ha dicho Jordi, más o menos, está muy bien claro. El llegar ya con un buen punto a últimas semanas y yo soy de los que estoy todos los días mirándome el espejo y Fran, y Fran, y él me da mucha tranquilidad y es lo mejor que hay, llegar ya a últimas semanas ya con el punto. Genial. Bueno, vamos a tirar una pregunta para la Fran. ¿Cómo enfocas la post-competición? ¿Cómo lo haces? Muy bien. Bueno, principalmente, hay que tener bien claro, ¿vale?, que cuando acaba la competición no acaba todo. Para muchos, acabar la competición implica el descansar, bueno, en cierta manera hay que descansar, pero me refiero que en muchos casos implica, pues bueno, dejar la dieta de lado, tomarse un tiempo de descanso en el gimnasio y, bueno, realmente no es lo más recomendable, ¿no? Por lo menos en mi caso, con mis atletas, no es lo que trato de hacer o de seguir. Yo me gusta que siga manteniendo la condición, ¿vale? Ahora explicaré cómo, ¿vale? Pero básicamente porque esto va a marcar el que luego los procesos hormonales, los procesos de recuperación, tanto digestivos, hepáticos, sean los correctos, para dar de cara luego a lo que es la fase de volumen. Muchos, cuando acaban la competición, ya lo enfocan como una fase de volumen. Para mí no es así. Hay un proceso, hay un estado en el que lo que trato de hacer es, antes de pasar a esa fase de volumen, es volver a, digamos, a poner la máquina a punto, ¿vale? Entonces, todos nos regulamos a nivel hepático, hormonal y también hay otros aspectos que yo suelo hacer mucho hincapié en el tema digestivo, en la reeducación, otra vez, en la regeneración de lo que es todo lo que es la flora intestinal, ¿vale? Pues, para mí son partes muy importantes. Creo que esta fase de poscompetición marca, es lo que lo más importante es que lo que va a hacer es marcar lo que va a ser el resto del año, ¿vale? Comenzar con una condición estupenda de cara a la fase de volumen.